¡Listo! Ahora sí estamos listos para comenzar el programa. Pero antes de empezar, como vimos al principio, nos acompaña la Academia de Danza MISOC a través de sus maestros y un personal muy colorido que nos acompaña el día de hoy. Sadoc, por favor, te presentas. Muchísimas gracias. Hola, Sensei. Hola a nuestra audiencia. Yo soy Sadoc Fuentes, del Instituto de Danza MISOC, director y profesor de la Escuela MISOC. Y pues hoy les tenemos preparado un gran programa con algo de los bailes del Estado de Oaxaca. Antes de eso, quisiera presentarte a la maestra Celeste. Hola, yo soy Celeste Franco, maestra de danza en el Instituto MISOC. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Gracias, Sensei. Gracias. Muy bien. Yo no pude ir a la Galaguetza este año, y los otros tampoco. Pero hoy nos traen un pequeño, vamos a decirle como un homenaje, como un pedacito de la Galaguetza para nosotros, para que tanto en México como fuera del país sepan de lo que se trata. Es así. Trajes diferentes de las diferentes regiones, que más adelante nos van a describir. Pero por ahora lo que venimos a hacer es a bailar, para que en casa como aquí aprendamos a tener coordinación, movilidad, como vimos en la cápsula. Te preparamos un baile muy especial del Estado de Oaxaca, de la región Mije. Adelante, me voy a posicionar para que todos, tanto en casa como aquí, empecemos. Adelante, maestra, por favor. Vamos a comenzar moviendo nuestros hombros, círculos grandes hacia atrás. Dos, tres, cuatro. Hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Rodilla arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Fíjense bien. Voy a hacer un paso lateral y junto, flexionando mi rodilla. Voy al otro lado, abro y junto, abro y junto, abro y junto. Ese es nuestro primer paso. Lo vamos a llamar paso de entrada. Vamos a colocar las mujeres, nuestros brazos cruzados aquí, frente al pecho. Hombres, su mano derecha ligeramente abajito del ombligo y la izquierda atrás del ombligo. Entonces vamos a hacer nuestro paso de entrada. Abro, junto, abro, junto, abro, junto, abro, junto. Muy bien. Continuamos con el saludo. Voy a hacer un paso hacia adelante y cuando junto voy a flexionar. Bien. Paso adelante, media vuelta y reverencia. Regreso a mi lugar. Paso adelante, reverencia, paso, media vuelta. Y reverencia. Entonces tenemos entrada y tenemos saludo. Bueno, vamos ahora con el movimiento que vamos a llamar la cruz. Llegamos a bendecir nuestro lugar de baile. Es el mismo paso que hicimos en la entrada, pero un poquito más dinámico. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Vamos a ocupar cuatro hacia la derecha, cuatro a la izquierda, cuatro al frente y cuatro atrás. Yo se los cuento. ¿Listos? Va, derecha. Uno, dos, tres, media vuelta. Uno, dos, tres, al frente. Uno, dos, tres, de espaldas. Uno, dos, tres. Muy bien. Y vamos a rematar esa cruz. Fíjense bien en el paso. Pisotón y salto. Pisotón y salto. Pisotón y salto. Pisotón y salto. Voy a ocupar seis de estos para dar una vuelta grande a la derecha y voy a rematar con un cha-cha-cha, que son tres golpes alternados. Lo mismo a la izquierda, empezando con pie izquierdo. ¿Listos? Se los cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y cha-cha-cha. Izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y cha-cha-cha. Muy bien. Volvemos a hacer nuestro saludo. ¿Recuerdan? Paso adelante, reverencia. Paso adelante, media vuelta, reverencia. Me regreso a mi lugar para quedar de frente, paso, punto, reverencia, paso, media vuelta y reverencia. Y hasta aquí tenemos la mitad de nuestro jarabe mije. ¿Sensei, cómo va? Muy bien. Profesor, ¿tú qué dices? Adelante, adelante. Yo creo que volvemos a recordar los movimientos. ¿Qué te parece? Sí, porque no se me dé el saltito. Fueron rápido. A ver. Vamos a revisarlos. Vamos a comenzar. Vamos a hacer cuatro pasos de entrada. ¿Listos? Uno, dos, tres. Uno, dos, este es pausado. Tres, cuatro. Viene el saludo. Paso al frente, reverencia. Paso al frente, media vuelta, reverencia. Regresamos. Paso, punto, reverencia. Paso, media vuelta, reverencia. Viene la cruz a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierda. Uno, dos, tres. Delante. Uno, dos, tres. Atrás. Uno, dos, tres. Y en el pisotón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cha, cha, cha. Izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cha, cha, cha. Volvemos con el saludo. Paso, reverencia. Paso, media vuelta, reverencia. Paso, reverencia. Paso, media vuelta, reverencia. Muy bien, sensei, yo te vi muy bien. Ahora sí, ya le agarré. Bien. A ver, listo. Vamos a hacer ahora este movimiento. Ya calenté. Perfecto. Vamos a hacer un cambio de peso. ¿Qué quiere decir? Voy a pisar al frente, cambio mi peso y regreso. Todo mi cuerpo nuevamente con el otro pie. Una vez más. Dice, adelante. Cambio el peso. El otro. Ahora, vamos a marchar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, hacemos el cambio de peso. Una, dos y cambio de peso. Otro. Marchamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Ahora, fíjate bien, lo vamos a hacer frente a frente. ¿Puedes continuar haciéndolo ahí? Sí. Hacemos cambio de peso. Dos, dos. Y con la marcha, voy a cambiar de lugar. Y otra vez. Cambio mi peso. Cambio mi peso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Listo. Facilito. Y vamos a retomar un movimiento que nos enseñó la maestra, que es el pisótono. Eso es. Ese pisótono lo vamos a hacer dos veces y luego marchamos. De esta forma. Dos y uno. Dos. Marchamos. Otra vez. Uno, dos, uno. ¿Ok? Pero mejor vamos a hacerlo con cuatro marchas. Un, dos, tres, cuatro marchas. Otra vez. Brincamos. Y pisotón, pisotón. Un, dos, tres, cuatro. Pisotón, pisotón. Un, dos, tres, cuatro. Pisotón. Y nuevamente volteo a ver a mi compañera. Y vamos a hacer una corridita. Los tres vamos a hacer una corridita. A ver, corremos. Ven. Un trote. Un trote, 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 trote. Otro trote. Llegamos a nuestro lugar. Y me acerco para hacer un saludo final. Una reverencia conmigo. ¿Cómo lo ves? ¿No facilito? No. No. Vamos a hacer el cambio de peso. ¿Te parece nuevamente? Cambiamos de peso. Una, dos, tres. Cambio. Dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Y otra vez. Uno. Y dos. Y un, dos, tres, cuatro. ¿Qué te parece que lo dejamos aquí? Yo. Continuamos con él. Llegamos preparado. Sí, yo creo que sí. Bien. Para que me dejes respirar. Ok, un poquito, un poquito. Tanto en casa como aquí. Vamos a tomar un poquito de agua y regresamos con ustedes después del corte. Gracias. Listo. Estamos de regresos. Un poquito agitados, pero muy bien. Es un baile muy alegre. Y hoy estamos de muy buen humor, como decía en la cápsula. Nos da energía, pero sobre todo nos desestresa. Antes de continuar con el programa, vamos a un pequeño sondeo que hicimos para todos ustedes y regresamos. Mi nombre es Abraham Giron Luna, tengo 56 años de edad. Yo quisiera saber cuáles son los bailes tradicionales de Oaxaca. Muy bien, los bailes tradicionales de Oaxaca. Qué buena pregunta, porque esta pregunta nos queda muy ad hoc, porque esta doc nos va a hacer favor de, a través de cada de las distintas regiones de Oaxaca, hacernos una demostración de los trajes. Por favor, Salvador. Antes que iniciemos, exactamente, es muy buena pregunta, pero es muy ambiciosa y es muy abierta. De entrada podemos saber que Oaxaca tiene 570 municipios y de estos están divididos en 30 distritos. Cada distrito tiene diferentes poblados. En promedio tendrán entre 6, 8 poblados cada uno de estos distritos. Las 7 regiones de las que estamos hablando, Sensei, es la Cañada, es la Sierra, el Istmo, la Costa, el Alto Papaloapan, los Valles Centrales. Son las regiones que tenemos, perdón, la Mixteca y la Mixteca Alta y la Mixteca Baja, que es una sola región. Son 7 de las regiones que tenemos en Oaxaca. Y el día de hoy tenemos, para responder a esta pregunta, tenemos aquí un ramillete de coloridos vestuarios que se utilizan no solamente para bailar los bailes tradicionales de la región de Oaxaca, sino también para ese uso cotidiano, ese uso que tiene nuestra ropa tradicional en los poblados y en las comunidades. ¿Me puedes presentar? Claro que sí. Vamos a iniciar con el Alto Papaloapan. Este es un traje del poblado de Ojitlán. Y este traje está confeccionado en dos prendas, que es un huipil en telar de cintura, bordado a mano también, y confeccionado en la parte de abajo con una falda, con un enredo, perdón, también en telar de cintura. Sus joyas son collares de papelillo, sus aretes, prensa o peina su cabello en trenza, larga con moños y porta una piña, porque este es el traje representativo, uno de los trajes representativos para bailar la flor de la piña, de Ojitlán. Tenemos ahora también de la región de San Vicente. Esto es un traje de la región chenteña, que se le llama también, y está conformado en dos prendas, que es una blusa de manta, bordado en punto de cruz, una falda con sus adornos en listón, listón de color negro, calza huarache, peina su cabello y hace una corona con listón, porta sus aretes, y esto es de la región de San Vicente, los bailes chenteños. Tenemos ahora de la región mixteca, este traje confeccionado en dos prendas, que es una blusa también de manta, una falda en popelina estampada, con flores pequeñas, y adorna esta falda con listones de color. Usa por supuesto su fondo, calza huarache, una mantilla o una pañoleta que lleva en su cuello, en su pecho, y sus flores, su cabello, perdón, lo trenza en dos trenzas con listones sueltos. Tenemos ahora de la región de la costa, de un poblado que se llama Juquila, estos dos bailarines que nos representan la región de la costa. Ella trae una blusa bordada en punto de cruz, su falda es en un material llamado jacar, y está adornado con pequeñas alforzas toda la falda, calza, zapato de vestir, zapatilla, que es con lo que incluso lo bailan de esa forma, trenza su cabello en dos trenzas largas, con un listón que sean colores muy chillantes, muy llamativos, es la característica de este lugar de la costa. Él, pantalón blanco, camisa blanca, y encima de esto utiliza una guayabera, muy de la región de Juquila, que tiene unas alforzas al frente. Corta su sombrero, aunque es un sombrero oscuro, pero es muy característico de esta región. Tenemos de la región del Istmo de Tehuantepec, este traje que es un traje de lujo, de gala, que es confeccionado en cadenilla, se llama, y son dos prendas lo que ella utiliza también. Es un huipil corto, bordado en máquina de cadenilla, por eso se llama de esa forma, y su falda también, no es muy amplia su falda, pero bordada en cadenilla. Calza zapatilla, su cabello lo trenza en un moño grande, con listón y un moño grande, y adorna su cabello también con unas flores. Su ajuar es, por supuesto, unas monedas ahogadoras, que se llaman. Tenemos de la región Mije, que es el baile que estamos ahorita aprendiendo, maestra Celeste, nos está modelando un traje confeccionado en dos prendas también, que es un huipil corto, confeccionado en telar de cintura, y una falda, también que es un enredo, confeccionado en telar de cintura, y es de material de algodón. Utiliza una faja, que es ensoyate, y también adornada con algodón, tejido también en telar de cintura. Pues, esto es lo que tenemos preparado para ti, para este gran programa que tenemos, y queremos mostrarles lo que es la Gelaguetza. Ok. Muy bien. Con este recorrido, terminamos nuestra presentación de los diferentes modelos de las diferentes regiones. Y, Sadu, ¿qué te parece si ahora aprovechamos para unir los pasos que vimos al principio? Ok. Que la gente en casa nos siga. Me parece excelente. Excelente. No te vayas, ma. Adelante, adelante. Ok. Pues, tenemos listo el jarabe mije. Movimiento de entrada. Movimiento de entrada. Volteo a ver a mi pareja. Saludo, me acerco. Y reverencia. Avanzo. Y reverencia. Primer movimiento, la cruz. Damos una rueda con el remate al final. Nuevamente, saludo al centro. Reverencia. Regencia. Reverencia. Vamos a hacer el cambio de peso. Uno. Y cambiamos de lugar. Otra vez. Cambio mi peso. Marchamos para cambiar de lugar. Tomamos un respiro. Grande. Y pisotón. Pisotón. Y 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 pisotón. ¿Preparados? Porque vamos a hacer un trote en círculo. Trotamos en círculo, avanzo, avanzo. Otra vuelta. Hasta que llego a mi lugar, me acerco y esperamos la música. Ok. Muy bien. ¿Qué te pareció? Muy bien, excelente. Queremos agradecerles mucho por presentar esta belleza de nuestro país, sobre todo el estado de Oaxaca. Gracias por estar con nosotros, a todas nuestras compañeras también. Y nosotros nos despedimos para vernos el próximo domingo en el programa de Patikelli a las 11 de la mañana, conmigo el miércoles a las 11.30.